Estamos en el barrio Unión, en el SIC del barrio Unión, con una importante situación de una pérdida de agua muy grande que está justo al frente del SIC. Estamos con Lía Macías, quien es la directora del SIC. ¿Cómo estamos, Lía? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y nosotros acá, renegando con esto, esto hace un mes atrás lo taparon porque aquí había una zanja que hizo aguas del norte porque está haciendo una obra de agrandar los caños para que tengamos más presión. Una obra absolutamente necesaria para la zona, pero aquí justamente ahí donde está perdiendo, ahí había un agujero y hicieron unos codos, no sé qué, y acá otro. Hace un mes lo taparon y el lunes empezó a perder. Cuando empezó a perder poquito, hicimos el reclamo aguas del norte, acá está el reclamo, pero bueno, no vino nadie. El lunes, pero no este lunes, sino el lunes anterior, me decís. El interior, sí. Y entonces ahora ves que el agua llega para acá y después se llena todo esto. O sea, no es la primera vez. Ya sucedía antes de que ellos arreglen, ya sucedía. Y a ver, en tres oportunidades rompieron la calle para arreglar que eso no suceda más y pasan dos semanas y vuelve a suceder. O sea, rompieron la calle tres veces y una la vereda, o sea, cuatro arreglos van siendo de aguas del norte con respecto a las cañeras. Así es. En este sector, en este pedacito, sí, y sigue perdiendo agua. O sea, yo no sé, yo repito, la obra que está haciendo aguas del norte en la zona es importante y es necesaria porque nosotros necesitamos tener más presión. Pero si hacemos la obra así como está ahí, no sé qué es lo que va a suceder. Porque, a ver, vos ves la cantidad de agua que se pierde ahí? Y bueno, y nosotros a veces no tenemos agua en la mañana. Entonces, yo creo que tendrían que poner más cuidado el señor Paspose en este tema de los contratistas, las empresas contratistas, de fijarse, de mandar los inspectores de aguas del norte para que se fijen en estas cuestiones. Porque, lamentablemente, a ver, ¿de qué sirve que toda la plata de los salteños, porque nosotros ponemos plata, o sea, cuando pagamos nuestro impuesto, cuando nosotros pagamos el agua, y para que sea bien utilizada, para que vuelven obras. Entonces, si vuelven obras, pero que vuelven obras que valgan la pena, ¿no? Obras que se rompan al mes, al menos del mes. Claro, porque vos me decís que este arreglo se terminó con la última lluvia fuerte, esto más o menos hace tres semanas, y ya el lunes anterior, menos de tres semanas, ya está roto o no? Exactamente. Entonces, y esto estuvo, venía roto desde la Raimundín, hicieron como una zanja para no romper la calle, y pasaron los caños por ahí. Pero en este sector se quedaron, porque aquí siempre sucede eso, y sucedía desde la calle. Bueno, ahora no está saliendo en la calle, será porque está tapado con el asfalto, pero sí ha brotado ahí donde ellos tenían un agujero grande, y por este caminito que se ve, ahí donde no hay pasto, por ese caminito estaba la obra, las zanjas que ellos hicieron para poner los caños que ensamblan con aquella calle. Repito, la obra es necesaria, pero entonces nosotros nos fijamos, empecemos a fijarnos, todos los que pagamos nuestra agua, empecemos a fijarnos qué es lo que hacen con la plata que pagamos, porque no podemos tener una obra terminada hace tres semanas y que ahora esté así. Por supuesto que no. Estas eran las palabras de Lía Macías, directora del SIC. Y el pedido, ¿no?, a que se haga un control con respecto a aguas del norte, luego de las obras, para que no sucedan inconvenientes tan grandes como estos, porque realmente es una pérdida de agua muy grande que cada vez es mayor. ¡Gracias!